Rafael Amaya y Fernando Castillo admiten que no ha sido sencillo dar vida a sus personajes en la serie El Señor de los Cielos. En exclusiva para Cosas y juntos por primera vez en una portada, los mexicanos revelan cómo les ha cambiado la vida con este proyecto. Descubre todo lo que tienen que decir en la edición de septiembre de la revista Cosas.